Música Hoy viajo a Juan Gabriel Vázquez, a Santiago Gamboa, a Daniel Samper, a Pia Bonet O sea, eso es un invaluable, eso es un tesoro que pocas veces tiene uno la oportunidad de verlo y para eso creo que es esta feria Un poco presentar el libro Camas y Famas, del cual soy autor y un poco divertir a la gente, es decir, la gente viene aquí para comprar libros pero también, aunque no los compre, para estar en un ambiente donde los libros son los protagonistas Siempre es interesante conocer la mente de un escritor colombiano y mucho más, escuchar las palabras de su boca, de los libros que ha escrito es un momento muy gratis Música Música